Aquí está el baile, el solo bueno, aquí está Goyo con su ritmo, solo bueno, arriba las manitas, mueve la cinturita, con el pasito más pequeño, vamos a dar una vueltita, todos gritan Goyo, Goyo. Todos gritan Goyo y hacemos el perejo, se subimos las gorritas que comienza el chileo. El Goyo baile, el solo bueno, con la punta más pequeña, Goyo siempre es solo bueno. Aquí está el baile, el solo bueno, allí está Goyo con su ritmo, solo bueno, arriba las manitas, mueve la cinturita, con el pasito más pequeño, vamos a dar una vueltita. Todos gritan Goyo, Goyo. Todos gritan Goyo y hacemos el perejo, se subimos las gorritas que comienza el chileo. Fuerte ese aplauso para...